Los congresos decidieron reunirse en Tucumán. Había que viajar mucho que le miraban esto. Algunos fueron en dirigencia y en casetas. En esa época no había camiones, trenes y colectivos. Camionetas. Cuando llegaron a Tucumán eligieron la casa de Moña Francisca porque era la más grande. Después de muchas decisiones, discusiones, una decisión, tomaron una decisión. Vieron la casa de la industria. Y todos filmaron. Y uno gritó. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! La patria! Te